El equipo va a ser el mismo del otro día, si no pasa nada raro. Después el partido, bueno, ya creo que han hablado bastante y más de lo que se ha dicho no se puede decir. Es muy importante por la altura del campeonato en la que estamos y porque el sumar para nosotros de a tres sería superar el objetivo que nos planteamos e ir en busca del logro mayor. El plantel en sí de los 18 que les va a tocar estar en cancha de boca, muchos estuvimos en esa cancha de una u otra manera y muchos hemos ganado. Y hemos perdido, o sea que es otra experiencia y bueno, hay jugadores que van a jugar por primera vez, pero que me parece que la desfachatez de ellos va a ser que no tenga influencia el entorno, en este caso la cancha de boca en sí. El equipo es algo más que los jóvenes. Hoy en día ha tocado juntarlos a Centurión, Zuculín, Vieto y Farinha, pero hubo un momento en el campeonato donde ellos no estaban. O había uno o dos y el equipo también ha sumado y ha tenido otro estilo de personalidad y de perfil, digamos de juego. Entonces me parece que si el equipo estaría basado solamente en esos jóvenes y nadie más, puede ya correr riesgo en determinados momentos. Pero como hay gente de experiencia también, no es un tema que me detenga porque me parece que no vale la pena detenerse, porque me parece que un equipo es un equipo y no individualidades. El fútbol es presente y no sé cómo puede estar el rival hoy en día. Lo que sí sé, repito, cómo estamos nosotros y estamos en un momento en donde nos podemos ilusionar con obtener los tres puntos. Así que allá iremos. No viene bien jugando, pero empató con Colón, empató con Newell si mereció ganar, le ganó a Vélez, así que es relativo. Jugando mal, Boca le ganó o lo superó a los de arriba, así que es un rival fuerte.